Y toda la información deportiva y sobre todo cómo vamos a volver a hacer deporte en Santiago del Estero, aquellos que por ahí nos gusta hacer un poquito de deporte. Claro, y no lesionarse porque volver de una tampoco es bueno, entonces para eso está en vivo nuestro compañero Federico Chara con un profesional para que nos explique cómo lo tenemos que hacer correctamente. Fede, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Luciana, Rafael? Muy buenas tardes a todos los televidentes de Noticiero 7. Es así esta situación especial que se vive en Santiago con la liberación del tránsito de la gente en ciertos horarios dentro de cada departamento. Y por supuesto, ya había sido habilitada la actividad física el día sábado y ahora, por supuesto, se va a liberar en mayor medida. Y nosotros queremos ayudar a la gente en este caso porque después de tanto tiempo parado se pueden dar algunas lesiones. Y estamos con el licenciado Germán Muratore, quien nos va a comentar algunas de las precauciones que hay que tener por estos temas. Germán, muy buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo. Preguntarte cuáles son las lesiones más comunes y qué precauciones tiene que tener la gente. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como decías vos, estamos pasando un tiempo especial en el cual mucha gente ha estado inactiva o por ahí abajó su nivel de actividad. Y creo que por ahí lo primero que habría que tener en cuenta es que si vamos a comenzar una actividad física o vamos a retomar, tener en cuenta que necesitamos un tiempo de adaptación. O sea, a nivel del sistema cardiovascular y a nivel del sistema osteomioarticular. Tener en cuenta que hay que adaptar y que la sobrecarga tiene que ser progresiva. Nosotros vemos en el consultorio muchas veces que en este tiempo hay mucha gente que comenzó a entrenar sin haberlo hecho antes y sin tener las condiciones necesarias y lo que más comúnmente vemos son lesiones por sobreuso. Tendinopatías, lesiones ligamentarias o muchas veces articulares, ¿no? Siempre hay que arrancar despacio del entrenamiento, no sobrecargar. Esa es la principal recomendación. Yo creo que la principal recomendación es, primero hay que evaluar, consultar con especialistas para ver si nuestro cuerpo está preparado, como te decía, si nuestro corazón está preparado, si nuestras articulaciones están preparadas. Y siempre fomentar el movimiento, saber que también en el consultorio no solamente tenemos la de sobreuso, sino que tenemos por mucha gente que ha estado inactiva este tiempo y han empezado a aparecer dolores que antes con la actividad física no la tenían. En el caso de las personas que por ahí se mantenían entrenando con diferentes rutinas, ¿es diferente a salir a correr grandes distancias? Sí, obviamente el espacio y la duración va a ser distinta y creo que, vuelvo a repetir porque me parece que es importante, siempre tienen que estar asesoradas por un profesional en cuanto a la carga que vayan a realizar, a la actividad física que vayan a realizar y a los ejercicios que se adapten a cada uno, ¿no? El principio de individualidad de cada uno me parece que es una de las cosas más importantes.